Yo no voy a cambiar ahora de tema completamente porque, ¿sabes qué? Les traigo momentos inspiradores de los Juegos Olímpicos. Hace un par de días... ¡Que no son pocos! Justamente. Hace un par de días ya estamos disfrutando los Juegos Olímpicos. Están allá en Londres, que están realmente fantásticos. ¡Lo chino de ahí! Sí, pero vimos un Tomás González también. ¡Él es grande! Y ojalá le vaya bien ahora, próximamente. Pero, ¿saben qué? Yo partí eligiendo, por ejemplo, las Olimpiadas anteriores, los Juegos Olímpicos anteriores. Beijing. ¿Adivine quién? ¿Quién? Zain Bolt. Este hombre que en ese entonces tenía 21 años. Se ganó tres medallas de oro. Tres medallas de oro. En los 200 y en las pruebas de relevo. Me ha puesto 8 por 100. Se pasó. Es realmente impresionante. Aquí se coronó... Mira, mira. Oye, ¿qué es eso? ¿Cuatro hueones? No, pero... ¿Viste cómo baja los brazos? En los últimos metros baja los brazos. Sí. Y en los 100 y 200 alcanzó récord. Aquí se coronó como el hombre de viento. Ese hombre de Jamaica, que en ese entonces tenía 21 años y ahora hay mucha ansiedad por verlo, por esta cosa así que tiene... Es tan... como esta emoción que provoca verlo a él con esa cosa que parece una gacela, provoca una sensación así de guata. Y tú sabes que es lo más maravilloso que gane un negro, así, esa es la palabra, ¿sí? Sí. Y de Jamaica, estamos hablando de... Exactamente. Tiene que ver con... Ya habla en las Olimpiadas representadas cuando fueron frente a Hitler, donde él tenía todo un mensaje desgraciado hacia el mundo. Sí. Que la raza era la mejor, que los negros eran seres humanos en segunda categoría. Y en esa misma Olimpiada gana, obviamente, mediador en atletismo. Y de ahí, este certamen está hecho para la hombre de raza negra. Están mostrándonos y diciéndoles que su musculatura, su preparación y todo, tiene que ver más con el triunfo. No hay diferencia de raza. Y fíjate que el momento, yo diría que uno de los momentos más esperados de la Olimpiada son los 100 metros planos. O sea, es el momento en que, digamos, hay como una cadena internacional donde todos están los ojos puestos en los 100 metros planos. Por supuesto. Es como la belleza de la Olimpiada. Es más llamativa. De hecho, el atletismo en las Olimpiadas, digamos, estoy hablando de Grecia, antes de que se llamaran como tal, el atletismo era el único certamen que importaba. El certamen. Además, eran como ahí nomás. Eran como de otra que no tenían... Exacto. Porque uno compite con uno mismo. O sea, todo se puede decir lo mismo. Pero eso es claramente una superación increíble. Como, carros de fuego. Pero fíjate que cuando tú lo ves ahí, bueno, tú sabes que del año 84 que otro atleta no ganaba tres medallas de oro en un juego olímpico. Pero yo me acuerdo de lo visto yo sin conocer mucho de deporte, ni de atleta, ni nada. Venlo, era una cosa así que tú decías y la guata se te llenaba como de la emoción. ¿Por qué no rompés la barrera humana? Tal cual. El chancho. La previa era que a Zapapa o el de otro de los jamankinos y algún gringo, no es verdad, le iba a poder hacer la pelea. Pero no hubo cómo. Y ganó limpio los 100, los 200 en la posta de 4 por 100 porque obviamente corría lo más rápido, entonces fue paliza. Y su carácter más libre, la sonrisa ya inspiradora de él. Sí, claro. Es como, es sana, él goza corriendo. Es como, venga, haga lo mismo que hago yo. ¿Y tú sabes qué? Que en el pueblo, en Jamaica, estaba revolucionado. O sea, para ellos fue lo máximo. Estaba desde el cielo. Tal cual, y no le costó mucho llegar. Pero sabés que de verdad era una sensación de que ellos, ¿cuándo se iba a imaginar que un, alguien, un compatriota de ellos iba a llegar a ese lugar? Son esos talentos que finalmente como que reúnen a todo el mundo, hasta el más indiferente frente al deporte, igual quiere ver estas cosas porque son un ejemplo y únicas. Y eso con los 200 metros no es la especialidad de él, digo. No, pues, no es lo único. Oye, y los cinco jamaiquinos que lograron pagarse hacia un entrado y un asiento ahí, ha sido revolucionado. Qué lindo, güey. Porque más como otros deportistas que tienen la posibilidad de que hay miles de personas que los van a ver de su país, aquí era casi imposible. Aquí hizo, y también inmortalizó la celebración. Viste que cuando terminaba las carreras, hacía como, apuntaba como un superhéroe. Y después de eso, la marca deportiva hizo una marca, voz, con su logo, con su figura celebrando. Qué maravilla, pero ¿saben qué? El mismo año, en Beijing también, esta rusa espectacular, además de preciosa, Elena y Zimbayeva, logra también nuevamente, pero yo creo que aquí la parte más emocionante, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando ella empieza a hablar como con ella misma, así como... Y como que todo el mundo la empieza a apoyar, y estas son las imágenes de Elena y Zimbayeva, esta rusa espectacular, que también en Beijing 2008, logra... Mira, mira como todo el mundo la empieza... Aquí no es lo más, aquí no es un cuerpo... Quédate, no, y además ella es preciosa, 5 metros, 5 centímetros. Mira, 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 mira. Claro, porque rodeada de los espectadores, pero sola, frente al mundo, en el fondo. Eso es increíble. Y que alguna vez estuvo en el Estadio Nacional. Exacto, dígámoslo. 26 años tenía en ese entonces, Elena y Zimbayeva, esta rusa espectacular. Mira la celebración de... Porque son años preparándose para 10 segundos. 15 segundos. ¿Se te equivoca? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se te va? Pero sigue este salfate que en la Olimpia pasa algo que no se da en las otras competencias. Por ejemplo, hoy día veíamos en el caso de Pesas, un competidor de Turquía, que su máximo era 176 kilos y saltó y subió a 180. Todo por la posibilidad de estar en el momento de jugársela 4 kilos más. Se superó 4 veces. Sí, no sé. ¿Tú sabes que la gracia de ella también es que ella misma supera su propia marca? Sí, claro. O sea, de los Juegos Olímpicos anteriores, ella misma se logra superar. Y es realmente fantástico. Claro, porque igual que Paul, no solamente récord olímpico, sino que además récord mundial. ¿Había una edad límite, digamos, para seguir compitiendo o no? ¿Qué? 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 No, no. Depende de las capacidades de ella. Por ejemplo, para estos Juegos Olímpicos ella tiene 30 años. Claro. O sea, tiene que ver con eso. Y en las de la anterior, en Atenas 2004, ella también había ganado y aquí nuevamente gana y ella bate su propio récord. Entonces, imagínate la emoción y el patón para ahí. Bueno, Usain Bolt y Zimbabella son los grandes deportistas de esta Olimpíada que está todo el mundo mirando qué van a hacer, digamos. Usain Bolt es el más cuestionado de todos. Además de la expectación que generan estos por ser absolutamente secos, uno, claro, los ve participar son minutos, segundos, en fin, pero todo el año y todo lo que han tenido que entrenar, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo de los familiares. Además que se genera como una empatía con el público porque son, entiendo que en esta especialidad son tres las opciones que tú tienes, ¿no es verdad? Entonces, se genera una empatía con el público que uno dice ojalá lo logre, siendo que tú la habéis visto en la tele, no va a tener ningún conocimiento de ella, pero se genera como una cosa muy potente. Salvaje, tú sabes que son cinco saltos, Felipe. Son cinco saltos. Y aquí en el quinto salto es donde ella se supera a sí misma. Supera a su recto. Entonces, es realmente alucinante. Además, preciosa, representa a su país, representa a sí misma toda la cosa que tú decís. No, después de eso se puede morir tranquila, digamos. O sea, no es lo mejor. ¿Qué más que eso? Perdón, con respecto a eso, ¿no? Que ella viene de un país donde el gobierno seguramente la apoya muchísimo. Completa y absoluta. O sea, que lamentablemente en Chile no hay tanto apoyo del gobierno para los... Bueno, hoy día, por ejemplo, y en relación a lo que dice la Mariela, la esgrimista chilena decía, yo no puedo seguir en el esgrima porque la verdad es un costo muy alto para mí, tengo dos hijos y Mirana gana más plata que yo. No puedo seguir en el trabajo. No puedo seguir en el... No puede ser. No puede ser. Porque el fin de semana, yo no sé si ustedes lo vieron en la revista del Mercurio, salían los papás de cada uno de los deportistas que están ahora en Londres. Y la verdad que tú decís, claro, hay tanto sacrificio emocional, tanto sacrificio económico por parte de las familias que de verdad lo que dice la Mariela. En Rusia, claramente aquí apoyan a sus deportistas. Ojalá que con esto empecemos. Vemos a Tomás González que Dios quiera que llegue con su medalla de oro que bien merecida la tendría. Creo que de verdad es súper importante que el gobierno se ponga con esto porque estamos mostrando hoy día, se están viendo los Juegos Olímpicos y nosotros ya trajimos momentos inspiradores. Yo elegí los que a mí me parecieron más inspiradores. ¿Y saben cuál? Yo me imagino que a ustedes también los inspiró y les provocó así la guatita apretada. ¿Cuál? Atenas. Fernando González, Nicolás Mazur. Ese abrazo, ese revolución. El llanto es a la barrigueta. Un llanto a veces, pero igual se te abrió el corazón. Es que mira. Los alemanes, además era difícil, los dos venían de competir. Ah, cabrón, no, están... Fíjense que se ganaron tres medallas en este... Ah, mira, mira. Mira, 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 mira ese abrazo. Bueno, esa revolución que está bien ahí, no puede ser más honesto. Es como de alma, así como de alma. No, lo que pasa es que como suele ocurrir en Chile, se ganó con el último set más largo que Silvio Lechero, entonces había todo un tema de tensión, de cansancio, de emoción. Acá la va y sin uñas en la casa. Y aparte que a mí me pasa que a diferencia de los argentinos que siempre van a ganador y siempre saben que van a ganar, los chilenos cuando ven a sus competidores uno siempre dice ojalá que gane, ojalá. Nunca de seguro. Entonces las expectativas son mucho más bajas. Cuando llegan y ganan, finalmente no te la puedes creer, Cate. Lógico, y tres medallas. Nos estamos acostumbrados a eso nosotros. Además, lo que tú decías, entonces, ver que dos deportistas nacionales, claro, llegan de vuelta y traen tres medallas. O sea, de verdad que es realmente emocionante. Qué buenos recuerdos, sí, para todo un país, para ellos como deportistas. Ahora Fernando González estaba disfrutando como en tribuna y ya. Ahora en otra postura. Pero qué rico saber que estuvo ahí representado al país, ganó, sacó medalla. Y que fue una dorada, una medalla. Claro, ganó dorada en el doble, ganó bronce en el single y cuatro años después ganó la plata. Fernando González ha ganado tres medallas. No es verdad, entonces, y era la primera vez que Chile ganó la medalla de oro. Exacto. Y las dos de Masúa, en el doble y en el single. Y no, estaban reventados. Y tú sabés que los recuerdos de eso son que en el primero ganaron ellos así al tiro a los alemanes. De acuerdo a los alemanes como que agarraron fuerza. Y dijeron, no puede ser esto. Claro, tú no lo estás malando. Fue súper pelu y fue súper largo. Tú sabés qué, Felipe, yo creo que tú me puedes corregir si me equivoco, pero creo que Chile es uno de los países que más premia en dinero las medallas de oro. O sea, funcionaba un rehen. No te damos plata para que te ganéis la medalla de oro, pero si te la ganás, bueno, ahí te vamos a poner la plata. Es como... Claro, porque la ley de la... Claro, porque la ley de la probabilidad es de ganar la suerte. Es como de Ípica, es como caro. Es como si vas a pagar así, niño, tío. Es desgraciado. Claro, sí. En realidad podrían preocuparse antes de darle, entonces sí. Para motivarlos. Podrían estar más preparados y con más posibilidades que ganen. No puede ser eso. No, es realmente insólito, pero estos momentos hacen que en realidad los... Mira, los deportistas hoy día se están preparando para cuatro años más, tal vez, o para ocho años más. Ver algún chileno ganar una medalla de oro, de bronce, de plata, me parece que siempre es significativo y siempre es importante. Y además ver competir a un compatriota siempre provoca una cosa así como de... Ay, emoción. Ver a un chileno en la Olimpíada, porque a veces uno se los topa, va haciendo zapping. Sí. Y ayer yo me topé con la chica que estaba haciendo gimnasia. ¿Cómo se llama? No, no son. Bueno, que hizo un súper buen salto al principio y después quedó desclasificada. Y uno ahí como que estaba en un restaurante y todo, Chile, vamos. Y después ya, Chile pasa. Sí, pero es súper emocionante igual sentir que en realidad existen posibilidades, que pueden llegar a eso. Yo creo que ver un compatriota allá, y obviamente si le va bien es mucho más inspirador y tiene mucha más energía y con ganas de hacerlo. Mucho. Pero si no, por lo menos saber que se puede llegar. Eso ya es. A mí me pasa así eso que decía Felipe hace un rato, que son cuatro años de preparación y tení un par de minutos, algunos son así de cortitos, y si te va mal... Así que lo dejo la manía de ti a esquir por un platillo quedó fuera de la final. Y tiene solo 21 años, toda la finalista sobre 30, lo que te demuestra que... Tiene para rato, sí. Perdón, ¿qué más habría que decirle al Estado que ahí hay un potencial ganador de medallas? Tiene por lo menos cuatro oportunidades más. O sea, para seguir subiendo. Claro. Hay que ponerse el pico. Pero ¿saben qué? Hay otro que a mí me llamó la atención y que por eso se los traje esta noche. Es este brasileño, Vanderlei Cordeiro. O sea, ¿verdad ustedes de cuál es, cierto? Este que tú lo veías así como flaquito y él corría, corría, iba pero punterísimo. Y miren lo que le pasa, que de verdad es sorprendente que un ex sacerdote lo agarra y lo tira para al lado. No. Y lo hace, no, pero es que de verdad es impactante ver lo que a él le pasa. Y fíjense que yo lo, me pareció que lo más inspirador de esto es como él sigue. Mira, mira como él sigue posterior a esto. Sí, no. Pero él, ¿qué es lo que busca? Frenar su carrera. Él no quiere que él llegue primero. No quiere que gane. Sí, nunca sabes que nunca hubo una explicación muy clara con respecto a esto, Gonzalo, pero a mí me pareció que lo inspirador de esto es que fíjate que logran sacarlo a él de ahí, él vuelve a la carrera y mira cómo va, mira la actitud de él cuando logra llegar a la meta, porque igual no ganó el oro, pero ganó el bronce, lo que le significó lógicamente estar en el pódium y mira la felicidad, él tira besos, él está como agradecido igual, a pesar de que podría estar odiando al mundo. Se olvida de cualquier revés y se queda con lo guay. Pero podría estar odiando al mundo. Esos segundos, para los que corremos solo 10 kilómetros nomás como máximo, en 42 kilómetros esos segundos son de eternidad, porque te corta el ritmo y tú vas ya embalado, entonces es terrible. Pero imagínate que ganó la media de oro por culpa del sacerdote. Sí, claro, porque un ex sacerdote irlandés, un ex sacerdote irlandés, pero mira la felicidad, a mí eso es lo que me llamó más la atención de esto, que él no se echó a morir, no se fue balado, no se amargó. ¿Se sabe los años que tiene? Sí. Tenía los hoyos, ¿no? Él es 37 ganador igual, por eso que... 38, sí, seguro. Cuidado. Hay tarotadistas que corren que tienen 40. Erika Olivera, ¿cuántos tiene Erika Olivera? De estar cerca a los 40 y corre ahora. Y sí, claro, pues. Y dan la pelea. Lo que pasa es que tiene que ver con la capacidad física que ellos tengan y cómo se mantienen a través del tiempo. Es que también hay ciertas disciplinas que te permiten estar más tiempo. Depende de la disciplina. Equitación, tiro de esquip, arco, que te permiten, digamos, prolongar más tu tiempo de práctica. Sí, claro. Había hasta una mujer embarazada que estaba compitiendo y que no tenía, no le interfería nada para la disciplina que ella practicaba. Hay otro que yo elegí esta noche también que me llamó la atención, que ustedes, me imagino todos conocen, a Mohamed Ali. ¡Ah! Esta leyenda del boxeo. Gracias. Tremenda persona. Esta leyenda del boxeo que fue en Atlanta 96. A él lo invitaron a prender la antorcha. ¡Uf! Y fue algo bien emocionante porque ese deportista ya retirado tenía esta enfermedad que es el Parkinson. Y la verdad que él después dijo que había sido bien terrible para él exponerse a esto porque le tiritaba mucho el brazo y las imágenes lo muestran. Y fíjate lo que él y a él, él lo invitó porque su país para, en ese entonces tenía 54 años y su país lo invitó como para hacerle honores, para rendirle pleitesías por lo que él había dado por su país. Lo más grande, es que tal vez el boxeador más grande, Maca de la historia, además que Casus Clay, como buen noqueador, él iba con la guardia baja. Por lo tanto, todos los golpes, los recibió todos, no estuvo ninguno. Y hubo peleas terribles que tuvo con Fraser, que tuvo con Foreman. A mí, él, digamos, es una verdadera enciclopedia de sabiduría, de inteligencia y de estrategia deportiva. El hombre es una maravilla en todo por donde se le mira. Y además que era un, digámoslo, voy a que hay gente que no le gusta el boxeo legítimo, pero ver a Mohamed Ali pelear era un espectáculo. O sea, cada pelea era un espectáculo. El tipo no doceaba, el tipo hacía un show en el cuadrilátero. Y tú sabes que, posterior a esto, él dio una entrevista y dijo que él se arrepentía de haber estado ahí porque en realidad la exposición había sido tremenda y porque se sentía que su cuerpo le temblaba entero. Y salió todo el mundo a apoyarlo, pero así se pasó, así ya lo empapelaron. Solo cosas positivas, ya sé que qué bueno que ha ido, qué bueno que lo hayan invitado y todo. Y ahí tú te das cuenta que fue súper emocionante. Fue súper emocionante. Cuento un poco de cómo el Parkinson se había apoderado. Ha hecho cargo, digamos, de este deportista que corren los boxeadores, ¿no? Porque se rompen la cara, quedan con mal departamento. Muchos dicen que no debería ser un deporte, pero bueno. Igual que lo de los toros, ¿cómo se llama eso? Tampoco. Las corridas de toros. Me parece horrible, me parece que no debería existir. Debería ser por ahí. Sí, porque ahí hay animales distintos, sí, porque ahí a mí me parece que la parte más tremenda es que están los animales puestos al maltrato. Pero el boxeo... Claro, acá por último, nadie los obliga. Claro, aquí es por opción personal y son dos seres humanos, uno contra otro. Los otros están obligados, los pobres animales. Pero seguimos, porque traje más. Seúl 88, Gregory Luganes, el clavadista que pensó, que a mí me parece que también esto es impactante. ¿Se acuerdan ustedes cuando él se tira y se golpea la cabeza? A la media hora, él nuevamente estaba participando. Y miren, por favor, el golpe que era... El golpe de tortazo. Duele, pero mira la cabeza, por favor. Se pega en la nuca, sí, pero... Pero es el medio pencazo, el que se da. Mira, mira, mira. ¡Oh! Oye, Maca, les cuento algo. Salvaje, ¿no? Greg Luganes está en la clasificatoria acá y Greg Luganes es homosexual. En esa época era homosexual, vivía con su pareja y su pareja tenía sida. Y él cuando se pega en el trampolín, ahí vemos ahí, mancha la piscina con sangre. Y nadie se quería meter. Y no, nadie sabía, peor. Y él le empieza a comentar a algunas personas que él tiene VIH, que hay que hacer algo. Porque él pensaba que voy a contagiar a los otros atletas. En la época que... En la época en que él pensaba que uno se podía contagiar con eso. Pero qué responsable igual él como... Salió el clóset ahí, digamos, con el piquero. Y tú sabes qué, la parte aquí que a mí me... Sí, pero tú sabes que yo, como elegimos los momentos de los más inspiradores de los Juegos Olímpicos, a mí me pareció que aquí la fortaleza de él, de casi reventarse la cabeza con este golpe, a la media hora vuelve a participar. Porque como bien dice, mira, fíjate acá, de verdad que a la media hora, Javier, medalla de oro, medalla de oro. Yo solo sufrí un mareo, sí, yo solo sufrí un mareo que no pasó a mayores. Es casi milimétrico el golpe, lo que te demuestra que el tipo milimétricamente debe pasar por el tablón. No, por supuesto, claro. Pero... Si te separan más, digamos, perdí la potencia, la caída, digamos... Y eso es un error de él. Y es precioso. Es espectacular, la perfección. Y además ahí el llanto no es de dolor, el llanto es de decepción. Claro, con el mismo. Porque está corriendo la posibilidad de que perdiera. Finalmente gana. No, y gana medalla de oro. Son tan exigentes con ellos mismos, ellos son enfermos con eso. Lo que pasa es que tiene que ver con Mariela, con lo que hablábamos, que en realidad un error les cuesta cuatro años de sacrificio para estar ahí. O sea, no es como que... Ya me equivoqué luego de nuevo. Una de las especialidades, de repente estos gallos que están sobre... ¿Cómo se llama esta cosa? Que hacen las acrobacias, po. Lo que hace Tomás González, en fin. El caballete. El caballete. El caballete, en fin. Y de repente cuando caen y caen mal, una pata, una mala cae y uno dice... Usted, qué lata. Pero ellos en el fondo son... En verdad yo creo que los gallos se quieren... Trágame tierra de la... Bueno, salen llorando. Qué rabia, qué frustración. Las niñas que vivan el fin de semana incluso son pesas que no lograron hacer su propio peso. Salen llorando y no había quien la consolara. Porque tiene que ser una impotencia, pero... Bueno, porque lo que hicieron cien veces y ahora no le salió ni una. ¿Cuál es? ¿Qué le decían? La Francisca Croveto, que lamentablemente ustedes saben cómo es Londres. El clima de Londres le afectó un poco la lluvia, un poco el viento. Y es al aire libre y todos van a decir, bueno, pero el viento es para todos los competitivos. Claro, pero ella por un platillo. Entonces, ¿cómo no te dan impotencia? Pero bueno, así el deporte y así... Venga las cosas todas las veces que lo practicaste y justo en un minuto que te tiene que ir perfecto. Terror, escuelas, claro. Ahí está la cabeza. Ellos hacen ejercicio mental que ellos en su cabeza, digamos, hacen como un viaje donde practican y lo ganan. O sea, ellos practican el tiempo que lo miden y compiten contra ellos mismos. Primero lo hacen en su mente y después lo compiten físicamente. Sobre el ejercicio mental me lo estoy diciendo. Yo soy muy amigo de la Nicole Perrot, golfista. Y ella me hablaba de que uno de los momentos más críticos del golf es cuando tú estás en el green y ya sabés dónde está el hoyo. Y estáis ahí. Y ahí ella me dice, empieza el musiqueo que se llama. Empezás a pensar cosas. Tenés que pegarle, vais viendo la curva, la pendiente, escucháis al público. Empezás a volar vos mismos. Empezás y decís, uno de los momentos más críticos. Te puede llevar eso. Claro, siempre que estáis como al filo, la presión es más fuerte. Pero me imagino que aquí todos se van a acordar, tal vez no del minuto, porque fue hace muchos años. Montreal 76. ¿Qué les dice eso? Yo también. Pero me acuerdo de haber visto en el año 80 y tanto la película de Nadia Comanetti. Esta rumana de 14 años que logró por primera vez el 10 perfecto. Ella de hecho se hizo llamar, después la llamaban el 10. Porque ella logró 10, 10, 10. Y no solo uno, y no solo uno, sino que era 10 y nuevamente participaba y otro 10. Solo es 7. Esto es perfección. Mira, 14 años tenía aquí ella. Esto nos ha igualado. ¿Cuál hizo 10? Con todos. Yo me acuerdo de esto haberlo visto, no sé si en vivo, porque tal vez en esa época no era en vivo, pero digamos en la fecha de los Juegos Olímpicos y vi a mis papás llorar de la moción. Es que era salvaje. Era a otro nivel. Era a otro nivel. Con esa de otra cosa. Ahí tenía 14 años ella. Pero no se equivocan nada, Juan. Mira. Espera, espera, espera. Es que es como... ¡Guau! Es como una mentira. Es maravilloso. Es como que fue tapizado. ¡Eso es digital! ¿O no? Es digital eso. Tú sabes que... O al revés, te hace ver muy fácil la actividad. Tal cual, pero tú sabes que en ese minuto se dijo que habían jueces rumano y que por eso le habían dado tantos días y todo. Y después salió mucha gente a decir que tal vez se podía haber influido, pero si no era 10, era 9.99, porque era la perfección lo que ella hacía. Yo estuve viendo el hola, aunque se llama esta disciplina, que son varias. Que son varias. La asimétrica. La barra asimétrica. Esta es la especialidad de ella. Y tú veis la simpatía con lo que... como lo hace, porque yo creo que hay un grado como de simpatía, de relajo, de gracia, que también es como la parte más como... Y tú no estás nervioso, no estás nervioso. No, te pienso que cuando uno es niño tiene como mayor seguridad y tenés el cuerpo mucho más liviano, son mucho más arriesgados. Vale, brutal. Me encuentro lo que ella abre para ellos. Esperate. ¿Qué cae campo en el clasera salida? Mira la puntuación de ella, porque de verdad que tú decís, esto es perfección. Aquí no hay error de nada, es 10, 10, 10. ¿Ya sabés? ¿Es de Rumania? ¿Ah? ¿Es de Rumania? Sí, es de Rumania. 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 14 años era una niñita una niña prodigio es cierto pero nunca más se repitió realmente no la disciplina lograr juntar la capacidad de una niña de esa edad con la madurez mental de un atleta olímpico nunca más se repitió además que uno ve ahí como la relación como ella como que no tiene realmente la conciencia de lo perfecto que hizo cada una de las acrobáticas ella lo pasa bien como que no le cuesta tú viste un documental que tiene relación a cuando incorporan a los niños chinos en estas escuelas de gimnasia que una cosa maravillosa llegan los papás con sus hijos de 3, 4 años por montones y le hacen los test de argolla de barra todo eso y ven si quedan o no quedan para ser los atletas olímpicos es un documental maravilloso pero eso es maravilloso que se tiene nuestro país también que desde chiquitito no, no va a pasar pero sabes que lo bueno es que hay muchos papás que si están dispuestos a sacrificar parte de su vida y de su luca para apoyar a su hijo que tiene el talento yo voy a apoyar a mi hijo pero apoyarlo a ese requiere construirle un gimnasio porque no hay gimnasio hacerle camarines comprarle el caballete la barra simétrica la paralela las colchonetas tu barca tu barca financiera miren, miren, miren miren, miren miren, miren que viene a hacer ahora no, esto usted no te pasaste porque fíjate como está de alguna manera imantada por la barra ¿qué es eso? mira es como si se hubiera pegado un eje en la cintura y girar alrededor como si tuviera un cable con la película más complicada de todas tiene un dominio en su cuerpo como el de una bailarina no, es realmente fantástico cuántas disciplinas son mira ¿ustedes se acuerdan de la película la historia de ella que fue súper compleja después y todo la pobre lo pasó pésimo pero mira sí es como del 80 y algo yo la vi como 10 veces cuando era chica además acuérdate que era país comunista ya, ya esto es otra cosa miren cómo pasa a la barra de abajo mira cuando pasa a la barra gira primero y pasa a la barra mira, mira ese es perfecto mira, mira, mira y mira cómo sale mira, lo volvió a hacer mira está ahí loco ¿cómo que se va a salir? pero no se está en el caso lo está haciendo intencional es por lo que es por lo que estamos viendo por lo que ella ganó los puros 10 por eso por las palabras esta es la especialidad de ella pero ella ganó 10 de todo pero esta es su especialidad es realmente alucinante estamos viviendo los Juegos Olímpicos de Londres y la verdad que esto que elegimos esta noche solamente para que usted siga disfrutando y para que se acuerde que Tomás González el chileno todavía está en la pelea y podría estar de vuelta en nuestro país con una medalla de oro estos fueron momentos muy bien no no no